Yo no te perdí, tú me perdiste a mí, ya no me voy a morir, la vida sigue sin ti Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido, yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sea mal, si volvemos a repetir, volveremos a fallar Yo no soy pa' ti, pa' ti, pa' ti, tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, todas tus mentiras las creí, más que una estúpida yo fui Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti, tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, en mi mente te borré Por todo lado yo te lo quiero Ahora me voy pa' la disco sola, ahora me voy pa' la calle sola, recuerda que tú ya no me controlas Es que ya no soy una niña boba ¿Qué más? Yo sé que tú no quieres ya volver pa' atrás Te quiero mucho y tú no me quieres na' Te prometo si tú vuelves ya voy a cambiar Pero me voy a morir si no vuelvo a probar, baby Yo no soy pa' ti, pa' ti, pa' ti, tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, todas tus mentiras las creí, más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti, tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí, en mi mente te borré Por todo lado yo te bloqueé Tu amor era un juego que a mí me tocó perder Que tu amor era una trampa, baby, y a mí me tocó caer Ay, esa mentirita nadie te va a creer Porque tu oreja es una diablo disfrazada de mujer Yo no estoy para llorar por ti, ni pa' amar de amores Esos ojos están llenos de agua, no quiero que llores Hoy te pongo una botella y me desiertas con mis amigas Tú te vas a ir a buscar el amor que no tuviste conmigo Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti, tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí, más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti, tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí En mi mente te borré, por todas las yo te bloqueé Díselo Mauro, díselo Mauro Mundo bailando, yo en el mundo bailando Mundo bailando, yo en el 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 mundo bailando Gracias por ver el video.